Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y les comento. Los usuarios de la última versión del sistema operativo Android 13 podrían comenzar a ver una nueva notificación protegido por Android cuando una aplicación instalada en el smartphone les pida permisos para desempeñar alguna de sus funcionalidades. El despliegue de este nuevo centro de seguridad vendrá acompañado de una nueva notificación reservada a este apartado. Esta alerta aparecerá siempre que una aplicación como Google TV solicite algún permiso al sistema para ejecutar alguna de sus funciones en el dispositivo en el que esté instalada. Con la redacción de Isis Requena, yo soy Rosabel Melian y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología y más por acá por Hormiga TV y para más detalles visita nuestra página web www.hormigatv.com. Y si disfrutas de este contenido, no puedes perderte el evento de tecnología más importante de este 2022, el Hormiga Talks, el próximo 27, 28 y 29 de octubre en las instalaciones del Hotel Christophe en Maracaibo. ¡Gracias!